Hoy te traigo un trucazo para dividir entre 5 rápidamente que seguro no te lo enseñaron en la escuela Mira, vamos a dividir 90 entre 5, lo que hacemos es tachar este 0 y multiplicamos esto por 2 9 por 2, 18 y listo, ya está hecha la división 60 entre 5, tacho el 0, 6 por 2 me da 12 y esa es la división Acá, 30 entre 5, tacho el 0, multiplico esto por 2 y 2 por 3 me da 6 Ajá, profe, y cuando no termine en 0, ¿cómo hago? Bueno, sencillo, lo que hacemos es ponerle una coma a esto aquí y multiplicamos por 2 7,5 por 2 me da 15 y ese es el resultado de la división